Buenas tardes César, buenas tardes Extremadura. Quedan menos de 48 horas para que empiece una de las fiestas gastronómicas más importantes de nuestra región, que son las famosas coles con buche de Arroyo de la Luz. Y para que todo esto salga adelante, seis fantásticas mujeres que han abautizado como, como soy, la Champion League. Mira, no me extraña, porque dicen que aquí entran a las 8, pero no se sabe cuándo se sale, ¿no? No, no. No te dé vergüenza, mira, que estamos ahí a Extremadura entero. No, no se sabe. Vale, en todo grupo que se precie siempre hay una manijera. ¿Quién es la manijera que me hable? Justi. Justi. Uy, la del cuchillo. Justi, buenas tardes. Buenas tardes. Te estoy viendo aquí que hay una olla ya recién hecha, ¿no? Sí, tenemos una olla ya recién hecha, ¿vale? Que lo hemos hecho, lo hemos empezado a preparar un poco para empezar a coger a tener caldos y tal, ¿no? ¿Cuántas raciones vais a servir el domingo? Pues pretendemos llegar a unas 1.700 raciones. Que son casi 1.700 kilos de coles con buche. ¡Qué barbaridad! 1.700, 1.500 kilos de coles con buche. Y bueno, y en carne y tal, pues tendremos unos 600 kilos. Solamente de buche tenemos 400 kilos de buche. Mirad el engranaje que hay, ¿eh? Cada uno tiene su cometido. Lleváis un montón de años y ya sabéis lo que tenéis que hacer cada una. Efectivamente, mira, nosotros llevamos ya aproximadamente 7 o 8 años quitando el parón de la pandemia. Y bueno, pues todas trabajan en cadena. Unas van limpiando las hojas, otras van lavándolas, las otras las van picando. Y una vez que están picadas, las pasamos a cocer. Bueno, mentira, las escaldamos primeramente. Y una vez escaldadas, las metemos en agua fría. Y ya una vez que tenemos todas las coles escaldadas, ya es cuando las cocemos todas juntas. Porque me dijiste antes fuera de cámaras que empezó esto hace ya un montón de años, 19, y que empezasteis haciendo cuántos kilos de buche y cuánto estáis haciendo actualmente. Yo empecé haciendo unas 700 raciones. Y ahora estamos por las 1.200. No, estamos ya por las 1.500, 1.600 raciones. Que no kilos. Y mirad compañeros porque se están haciendo, hombre, obviamente hoy en día lo hacemos en olla, con butano en gas, pero antiguamente César, vente por aquí, se hacía en ollas como esta. Es decir, ¿cuántas horas o días se podía tardar en hacer unas coles con buche? Bueno, pues ahí se diría un día y medio, más o menos, en la olla. ¿Día y medio? ¡Hijosco! Se tenía que poner el día antes y... Es una pregunta. Y el otro día se le echaba lo que es la chacina y tenía que estar desde por la mañana hasta mediodía que se comía. Dime, César. ¿Cómo sabían mejor? ¿Antes haciéndolas así a la antigua usanza o ahora? Aquí me han respondido antes, por lo bajini. Creo que me vas a responder tú. Bueno, los dos. A la luz. ¿Cómo sabían mejor? ¿En olla o en barro? Uy, madre mía, controversia. Bueno, la comida a la luz... A mí me decía un señor en una feria que en los pucheros estaba buena la comida hasta sin carne. ¿Hasta sin carne? Pero bueno, gracias a Dios tenemos ollas y bombonas porque si no, como tuvierais que hacer 1700 raciones con barro, 30 días. Lo hacemos con gas y bueno, tardamos casi cuatro días en limpiar todas las coles, toda la carne y todo. Y es verdad que nosotros tardamos aproximadamente cinco horas en cocer lo que es la col con la carne. Una vez más las mujeres demuestran que son ellas las que hacen fuerza por la tradición. Oye, quiero contaros una cosa porque aparte hay exhibición de alfarería que va a estar mañana César enseñando a todos los niños del pueblo. Y tengo aquí una muestra de los pequeñajos que os voy a hacer una pregunta y quiero que me seáis muy sinceros, ¿vale? ¿Alguna vez habéis probado las coles con buche? No. ¿No? Yo tampoco. ¿Sois tan valientes de probarlo conmigo? Venga, vámonos. Anda. Cada uno un tenedor. Y os voy a dar a elegir entre qué plato queréis probar. El de las coles o el de la carne. Venga, a ver, que quiero ver vuestras caras. Yo quiero vuestra ración. Pinchar, pinchar. Uy, uy, que es tan receloso. Venga, pero sin miedo. A ver. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu valoración? Muy bien. ¿Tú sí? ¿Seguro? Sí. Eso es muy poco. A ver, que son muy poco. No se puede catar. A ver, ¿tú lo has probado alguna vez? Venga, a ver. A ver la carilla. A ver la carilla. No, la verdad. ¿No te gusta? Ay, así. Y al final, al final esto es un plato que se empieza a disfrutar ya con buena edad. A cualquier niño, a las 8 de la tarde, comer unas coles con buche, pues como que no. Lo suyo es, bueno, pues es a partir ya de cuando, a partir de la adolescencia o ya la juventud, cuando ya empiezas a comer este tipo de platos. Básicamente porque la verdura los niños no la quieren. En cualquier caso, esto está buenísimo. Esto es ADN extremeño, las coles con buches de Arroyo a la Luz. Y tenéis una cita a todos los extremeños y gran parte de españoles. El domingo, aquí se llena.